Anu mahrzim bazot, al hakamat medina yudithi eret israel, hi medina israel. Queridos hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa para ti el Estado de Israel? Seguridad. Tecnología e innovación. Orgullo. Identidad. Paro que nos guía a Tierra de Esperanza. Unión. Paz. Historia, cultura, tecnología, libertad. Innovación. Aleph Shelly, mi corazón. Mi casa. Libertad. Prosperidad. Los mejores científicos del mundo. Lejado. La tierra santa que Dios me regaló al pueblo judío. Significa bondad y generosidad. Israel es futuro. Israel es semilla y cosecha. Fuerza. El mejor shabu arma del mundo. Unión, amistad y hogar. Seguridad. Tiene la comida más rica del mundo. Espiritualidad. Israel es la única democracia en la región. Innovación. La tierra prometida. No solo para nuestros antepasados, sino para nosotros también. Religión, sabiduría y sobre todo, Torah. Ayer, hoy y mañana. Dios más bendiga. Dios más bendiga. Dios más bendiga. Dios más bendiga. Dios más bendiga.